hola amigos bienvenidos al tutorial fast python for dummy en este tutorial vamos a ver cómo el bucle for trabaja en python y bueno básicamente vamos a ver los mismos ejemplos del anterior vídeo en los que utilizamos el bucle while y en este caso vamos a hacer los mismos ejemplos con el bucle for el primer ejemplo es imprimir los números desde el 0 al 10 en el python shell entonces vamos a codificarlo de la siguiente manera for numbers in range desde el 0 hasta el 11 recuerden que la forma en la que programamos con el bucle while sólo llegamos hasta el 10 en este caso estamos llegando hasta el 11 entonces vamos a darle compilar y aquí tenemos el resultado entonces va desde el 0 hasta el 10 y damos comentar aquí y ahora nos vamos al ejemplo de las letras del abecedario entonces recuerden que vimos en el anterior vídeo también que los caracteres para los caracteres python lo interpreta de acuerdo al índice que tiene por ejemplo para el carácter 97 es la letra a y para el carácter 122 es la letra z entonces bueno aquí tenemos que ir hasta uno más como aquí fuimos hasta el 11 aquí tenemos que ir en cambio del 122 vamos hasta el 123 y otra cosa no olviden el tab aquí para programar correctamente el bucle entonces damos compilar y aquí nos aparecen las letras del abecedario empezando desde la a hasta la z y es así como se hace con el con el bucle for ahora comentamos esta región de aquí y nos vamos al ejemplo de palabras y números que también lo hicimos con el bucle while en el anterior vídeo y bueno el ejemplo que queríamos hacer es imprimir los números de calle desde el número de calle 100 hasta el número de calle 150 y lo podemos hacer de la siguiente manera expresamos expresamos un rango desde el 100 hasta el 151 tenemos que ir uno más del que queremos y aquí cuando hacemos el print podemos poner el nombre de la calle entre comillas para que se imprima en el python shell y aquí ponemos la variable en el rango que queremos entonces vamos compilar y aquí vemos que se imprime desde el número de calle 100 y sucesivamente hasta el número de calle 150 entonces esto es todo por el vídeo del bucle for y los veo en el siguiente vídeo tutorial hasta luego